¡Buenos días! Somos los Los Liranes. Él es Juan. Y ella es Miriam. Yo nací en Suiza. Después tengo mezcla de Asturias. Y por último, de un pueblo de Jaén. ¡Qué exótica! Le faltas esqueniato. Yo nací en Úbeda. Y luego estuve en Granada, esta vez en Mala. Y ya llevamos aquí tres años en Las Palmas. Y cuéntale a los amigos de la carrera de la Isleta 4.0 cómo surgieron todos los Los Liranes, ¿no? Pues nada, yo en Instagram seguía una chica. Y un día me puse a cotillar más en profundidad su Instagram. Y resulta que con su pareja tenía una cuenta, una página de internet donde, como nosotros, daban consejos sobre carreras, cómo entrenaba, recetas. Y le dije, Juan, si a nosotros en realidad es lo que hacemos, ¿por qué no lo compartimos con el resto de las personas? Y nada, pues entonces yo ya se me encendió la bombilla. Y al final hicimos lo del corazón y el cerebro y demás. Hicimos la página web. Y allí compartimos las crónicas de nuestras carreras. Y también artículos de psicología, de medicina y también recetas de cocina saludable. Aunque yo a veces me cuelo las recetas y me paso de raciones. Yo las guiso, yo se las comí. Y nada, nos quieren preguntar también qué nos gusta correr y demás. Todo. Todo lo que podamos a excepción del trail que ya creo que lo vamos a abandonar. Yo he corrido tres gran trails, dos 101 de ronda y la otra gran canal eran 84 kilómetros, pero las dos últimas experiencias con el trail han sido malas. Y yo creo que me he autodeclarado un runner de ciudad y prefiero el asfalto. 10 kilómetros, medias maratones. Y nuestro próximo objetivo, una maratón por año, porque aquí el señor dice que no más, y creemos que este año va a tocar Lisboa. El año pasado fue nuestro debut en Florencia y este año a Lisboa. Puede ser, puede ser. Y nada, va a ir terminando. Esta gente estará ya cansada de tener a mil cosas que hacer. Pues sobre el entrenamiento y demás, nosotros ni vamos a gimnasio, ni tenemos entrenamientos personal, ni seguimos ningún plan específico de entrenamiento, ni en serio. Y de hecho yo, la verdad, que ni entreno. ¿Qué te voy a decir? Porque entre trabajo, que trabajo por turno, hay días que trabajo de noche, otro de día, otro de tarde y que estoy haciendo varias cosas demás. Cuando tengo hueco, como estoy jugando en unas ligas de tenis, pues me pongo un partido de tenis, un partido de fútbol y mi entrenamiento es el día de la carrera, que entreno para la siguiente carrera. Pero aquí la amiga... Yo, bueno, entrenario, salgo a correr. Todas las mañanas intento salir y 14 kilómetros, después el fin de semana una tirada un poco más larga de 20 kilómetros. Pero que no llevo ni reloj, ni voy rápido, sino pisando huevos, como yo digo, despacito. Yo me levanto para trabajar a las 7 menos 10 y ella ya no está. Y yo creía que soy el que tengo la llave de las calles y la abro, pero que va, aquí ella es la serena runner. Pero no de tranquila, sino sereno el que lleva la llave. Y ya está, ¿no? Bueno, y ya está. Bueno, esperamos que nos hayáis conocido un poquito más y que un saludo muy grande al equipo de la Orientación de la Isleta. Y como nosotros decimos, cuando cuerpo y mente se unen, todo es posible. Un beso, adiós. Que tengáis suerte.